Cuando un excéntrico coleccionista falleció, sus sobrinos se encargaron de vaciar su casa y ocuparse de sus posesiones. Sin embargo, lo que vieron al abrir la puerta del garaje te dejará conmocionado. El Dr. Harold Carr era un hombre que vivía en Newcastle, Reino Unido. Trabajó toda su vida ayudando a la gente cuando estaba enferma o herida. Era un trabajo exigente y no cualquiera podría soportarlo, pero para el Dr. Harold era una pasión. Le encantaba ver las caras de felicidad de las personas a las que había ayudado a curar. Claro que había veces en las que no podía ayudar en nada, pero en general, ser médico era un trabajo gratificante. Un trabajo del que el Dr. Harold nunca se había arrepentido. Pero su devoción por el trabajo había dañado su cercanía a la familia. Como pasaba tantas horas en el trabajo, Harold no veía a su familia, incluidos su hermano o sus sobrinos pequeños. No es que no quisiera verlos, sino que su tiempo libre era siempre muy breve. Y siempre había tanto que hacer. Ser médico era y sigue siendo una profesión muy exigente y la razón principal por la que Harold no había tenido hijos. Así que cuando colgó por fin su estetoscopio y se jubiló, se dio cuenta de que se sentía muy solo. Se dio cuenta de que su trabajo había sido su vida, su personalidad, su todo. Ante la perspectiva de su larga y solitaria jubilación, empezaron a surgirle pequeños remordimientos. Por suerte, Harold era un tipo ingenioso y podía encontrar innumerables formas de ocupar su tiempo. A lo largo de su carrera había ganado mucho dinero. Rara vez gastaba, ya que siempre estaba trabajando. Y ahora que estaba jubilado, todo ese dinero necesitaba gastarlo. A Harold siempre le habían gustado los autos de lujo y disfrutaba conduciéndolos. Aparte de ser médico, los automóviles habían sido una de sus grandes pasiones. Así que ahora, sin trabajo de por medio, empezó a coleccionar carros. Sabía que era una aventura inútil y que los autos perderían valor con los años, pero le hacía feliz. Los guardaba en un granero de su propiedad. A veces salía con alguno de ellos a dar una vuelta o quizás a retocar el motor, o a veces se sentaba a mirarlos. Le hacía muy feliz ver todos sus autos favoritos reunidos bajo un mismo techo. Pero le hubiera gustado tener a alguien con quien compartir esta experiencia. Su hermano también se había interesado por los carros, pero vivía a un par de horas de distancia. Sus sobrinos vivían aún más lejos y tenían familias de las que ocuparse. Había algunas chicas guapas en el pueblo, y Harold sabía que les encantaría dar una vuelta en uno de sus bonitos autos, pero no le apetecía mucho conocer gente nueva. En los años siguientes, empezó a recluirse cada vez más y a no salir demasiado. Era un tipo un poco excéntrico, y los lugareños le veían a menudo haciendo cosas extrañas. Era todo un personaje. A veces se aventuraba a ir a la taberna local y divagar y despotricar con el personal del bar durante toda la noche, pero por lo general se mantenía al margen. Incluso su familia se mantenía alejada. Por desgracia, poco antes de cumplir 93 años, enfermó y acabó en el hospital. La enfermedad era agresiva, y una vez identificada solo le quedaban unas semanas de vida. Mientras estuvo en el hospital, nadie vino a visitarle. Su hermano vino una vez, y charlaron largo y tendido, pero aparte de eso, Harold se quedó solo para vivir el resto de sus días. No tardó en fallecer en paz, pues acababa de cumplir 93 años el día anterior. Por supuesto, se celebró un funeral al que acudió una pequeña congregación. Eran sobre todo antiguos colegas, los que aún vivían, pero el hermano de Harold también estaba allí. También estaban sus sobrinos que habían viajado a Newcastle desde otras partes del país. Cuando terminó la ceremonia y el féretro de Harold fue enterrado, surgió la pregunta de qué pasaría con sus cosas. ¿Qué debían hacer con todo lo que Harold había poseído? Sus sobrinos, Simon y Lara, decidieron empezar por vaciar la casa del anciano. Harold tenía muchas cosas en casa. Con los años había empezado a acumular cosas, y esto no hizo sino empeorar a medida que su estado mental se deterioraba. Había periódicos viejos, cajas de basura inservible y curiosos objetos médicos que había ido coleccionando a lo largo de su carrera. Aunque estas cosas debían de significar mucho para Harold, ninguna de ellas tendría valor para nadie más. Simon y Lara conservaban algunas cosas, un álbum con fotos de su tío y otros miembros de la familia durante su juventud, varias reliquias familiares que habían pasado de generación en generación, algunas baratijas con las que recordaban haber jugado en las raras ocasiones en que iban de visita cuando eran pequeños, pero aparte de eso tiraron casi todo. Sin embargo, limpiar la casa estaba llevando mucho tiempo y fue cuando la atención de Simon y Lara se centró en el granero que había afuera. El jardín de Harold era grande y desordenado, pero el enorme granero era algo de lo que habían olvidado por completo hasta que pusieron los ojos en él. Sabían que allí guardaba autos, pero no sabían qué tipo de sorpresa les esperaba cuando se acercaran a él. Al abrir la puerta del garaje, Simon y Lara observaron los numerosos carros que había. Había nueve de aspecto impecable, muchos de ellos viejos y anticuados, que solo valían una pequeña cantidad. Pero justo antes de cerrar la puerta del garaje, Lara vio otro escondido en una esquina entre las sombras. Al echarle un vistazo, se dio cuenta de que era especial. Tomó nota del modelo y de varios detalles clave, hizo una foto y se marchó. De camino a casa empezó a investigar. Fue lento, ya que muchos de los vehículos que aparecían en su portátil eran muy parecidos, pero al final hizo un gran avance. Descubrió algo que la dejó temblando y con la cabeza dándole vueltas. Lara cogió el teléfono y llamó a su hermano. Él contestó y ella le contó todo lo que había averiguado y quería que él comprobara los hechos para asegurarse de que estaba en lo cierto. Colgó el teléfono y cinco minutos más tarde, Simon le devolvió la llamada con voz temblorosa, como si no pudiera creer lo que acababa de descubrir. Estaba claro que él tampoco lo creía. Resultó que, aunque casi todos los autos del granero convertido en garaje eran bastante inútiles y no se venderían por mucho, el de la esquina era en realidad un Bugatti Type 57S Atlante. Fue uno de los 43 que fabricó el fabricante y salió a la venta en 1937. Esto en sí mismo suena muy impresionante, pero el costo era asombroso. Si Simon y Lara decidieran venderlo, obtendrían 8,5 millones de dólares. Harold debió de comprarlo o comerciar con él y olvidarse por completo. Como nadie más en la familia tenía una conexión fuerte con el auto, ni estaban interesados en ello, decidieron subastarlo. Al final se vendió por 4 millones de dólares que, aunque no era tanto como habían calculado al principio, seguía siendo más que suficiente para repartir entre la familia. Ni Simon ni Lara sabían que acabarían convirtiéndose en millonarios cuando se pusieron a ordenar el granero del garaje de su tío, pero siempre estarían agradecidos al excéntrico y solitario anciano por cómo había ayudado a su familia incluso después de muerto. Ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido esta increíble historia? ¿Cómo habrías reaccionado si supieras exactamente cuánto valía el auto? Como siempre nos encanta que nos cuentes lo que piensas, así que no dejes de hacerlo en los comentarios. Gracias por vernos.